Bien, buenos días para todos. Es un gusto para nosotros estar participando de este encuentro de protagonistas que sin duda, como gobierno, nos motiva a ver acá representantes de distintos países pensando en lo que debe suceder en los próximos tiempos y queriendo ser protagonistas de lo que suceda hacia adelante. Creo que tenemos acá enormes desafíos todos los que estamos y fundamentalmente en lo que refiere al Estado uruguayo, al gobierno nacional, también tenemos que ser parte de esa preocupación y ocuparnos de lo que queremos que suceda hacia el futuro en clave regional. Por eso me parece más que oportuno poder acompañarnos hoy y transmitirles cuál es de alguna manera la misión que el Estado uruguayo tiene sobre la posibilidad real de ofrecer a la región la posibilidad de que Uruguay esté presente dentro de esa articulación logística y desarrollo que ustedes sin duda están pensando que debe suceder como posibilidades reales de negocios. Así que, de nuestra parte, decirles que el rol del gobierno en esta oportunidad es escuchar mucho y tenemos acá representantes del gobierno que van a participar durante toda la jornada porque de ustedes muchas veces y de las preocupaciones que habitualmente nos trasladan en algunas oportunidades, en audiencias o reuniones que hemos tenido, nos permite tener un diagnóstico claro de la situación y también nos obliga a pensar cómo mejorar como Estado para que las cosas sucedan de mejor forma y menos complicadas. Me decía recién que se interesaron por nuestra charla a la ley y nosotros lo que dijimos allí fue simplemente lo que pensamos de las cosas que han sucedido como consecuencia del no articular mejor entre los distintos actores, entre los actores privados y los públicos. Fundamentalmente, en las autoridades públicas, sin duda, creo que es algo que sucede en los distintos países, tenemos mucho para mejorar. Y cuando decimos para mejorar es porque notamos de que los ritmos que se tienen, o entusiasmo, la motivación por avanzar más rápidamente en el sector privado no siempre es acompañado de la misma forma por los gobiernos de turno. Y en esto quiero considerar con ustedes algo que en Uruguay todo siempre ha sido una meta a encarar y que muchas veces esos objetivos que nos trazamos a mediar y largo plazo no se dan en los tiempos que el sector privado requiere. Y es ahí donde estamos intentando en esta Administración impulsar una serie de revisiones en lo que hacen los procedimientos, a atender trámites que muchas veces se duplican, generan una burocraticización que quizás se puede evitar dialogando mejor y de mayor forma entre los actores públicos para que las cosas se les simplifiquen al sector privado. Ahí estamos abocados en eso y una de las iniciativas que hemos tomado desde nuestra cartera es considerar la posibilidad de recurrir a una consultoría internacional que nos permita generar un diagnóstico claro de la situación de nuestro país en lo que hace a la actividad logística, a la actividad portuaria, a la realidad de la infraestructura en nuestro país que requiere también una organización y una adecuación con respecto a lo que sucede hoy en el lugar. De ese diagnóstico ha quedado plasmado una hoja de rota que ahora debemos comenzar a dar el primer paso. Y créanme que en la primera instancia de encuentro me sentí muy motivado porque todos participamos, fundamentalmente aquellos que de alguna manera tenemos que ofrecer respuestas. para que las cosas sucedan. Ahí estuvimos con la ministra de Economía, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Defensa, OPP, el Ministerio del Transporte, Puerto, y nos hemos trazado como meta comenzar a plasmar en realidad aquellas situaciones o objetivos que se habían trazado y que se habían realizado. y estamos caminando en ello en distintos aspectos. Si uno mira la realidad en el territorio nacional, tenía necesidades claras en lo que hace la mejora de infraestructura, que ustedes lo habrán podido apreciar, porque la red vial a nivel nacional que fue construida para otras épocas necesitaba una revisión y una readecuación para la realidad que hoy tenemos en nuestro país y que nos exige el transporte, la mercadería, los negocios, la mejor circulación, la reducción de tiempo para llegar desde origen a destino. Y eso nos llevó a tener que repensar lo que es la infraestructura vial a lo largo y a lo ancho de todo el país de forma diferente a lo que se hizo hace muchos años atrás, que era siempre mirando de norte a sur como objetivo claro, Puerto de Montevideo. Y ahí también, para que esto empiece a cambiar, a facilitar y a reducir costos de transporte, porque muchas veces cuando entra uno a trabajar en la red vial encuentra oportunidades de generar nuevas vías de tránsito que nos permitan reducir kilómetros y por ende también costos de transporte que también esto favorece a generar mejores negocios, tan simple como eso. Esa etapa se viene desarrollando, entiendo, como consecuencia de que ha sido analizada, no solamente por este gobierno, también por el gobierno anterior. Y allí se identificó el problema y se buscaron instrumentos financieros para poder avanzar y resolver esos problemas. Algunos ya estaban en marcha, instrumentos nuevos, como fue la participación público-privada, que generó un vínculo entre actores privados y públicos para que las cosas sucedieran más rápidamente con financiamientos que estaban más allá de los disponibles habitualmente en todo gobierno. Luego nosotros hemos incorporado en este pedido una otra herramienta que permitiera que ese avance se diera de forma más importante y últimamente hemos empezado a licitar obras que estaban relacionadas con nuevos instrumentos financieros como es el CREMAF, que también está dando unos resultados en las primeras licitaciones que hemos abierto. Y eso nos hace pensar de que en lo que hace a la adecuación de la red vial como aporte para que las cosas, en los negocios, se den de mejor forma, facilitando una adecuada red vial pero a su vez también una reducción de tránsito que siempre se estaba sobrecargando en las mismas vías de tránsito y lo que se busca redistribuir, nos hace pensar que va a mejorar sustancialmente y también va a generar un ahorro en lo que refiere al costo que tiene que ver con el transporte que muchas veces son muy importantes en el momento de cerrar números en cualquier negocio. A eso también le debemos de incorporar la mirada que mencioné al comienzo que era mejorar la realidad del puerto, modernizar el funcionamiento del mismo, donde todos los actores que participan en la actividad portuaria han hecho aportes. Y camino a eso vamos y algunos pasos venimos dando. En los próximos meses veremos una realidad diferente a lo habitual donde vamos a tener una vía de acceso a puerto prácticamente de gran relevancia donde ahí van a estar todos los que de una forma u otra tienen que generar los controles para que el ingreso de la mercadería o la salida de la misma se dé en condiciones adecuadas en un único lugar. Cuando digo en un único lugar es que podamos tener así las autoridades del Ministerio de Ganadería, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de la Generalitat, Arroba, del puerto en un solo lugar donde no tengamos que andar deambulando por el precinto portuario para cumplir con los requisitos que también es el cumplimiento de las formalidades para que las cosas se den. Yo creo que esa oportunidad que la vengo manejando con los directores del puerto no está a muy largo plazo. Ya se viene trabajando para reordenar también que el pesaje de entrada y salida de la mercadería esté también alineado a este proceso va a generar alguna mejora a tanto plazo. Pero esto cuenta de mayor cantidad porque esto sin duda también debe de generar otras etapas que debemos dar. y la tecnología debemos incorporarla al sistema portuario sin ningún operador. No podemos prescindir de ella porque eso también nos facilita los trámites. Muchas trámites que se pueden evitar porque si se carga el sistema se puede tomar de allí y eso facilita no tener que ir a otra oficina empezar a trabajar de forma diferente y estamos convencidos de que Uruguay está preparado para que las cosas sucedan también no a muy largo plazo dentro de la planificación de lo que tenemos como meta para este periodo de gobierno. Siempre me cubro cuando digo periodo de gobierno porque para nosotros sería el objetivo nuestro que sea ya. Porque nosotros prohíberíamos de la actividad privada y sufríamos del otro lado ahora que estamos recuperados nos preocupa muchas veces que veíamos teníamos el diagnóstico previo veíamos la realidad y parece mentira que no se puede revertir pero creanme que no es tan fácil. Indudablemente he encontrado los directores del puerto y la voluntad de Fresa hemos logrado un vínculo muy fluido con los distintos ministerios que participan de la General Portuario y también los operadores y todos los que de una manera u otra tienen un vínculo con el puerto de Montevideo. El puerto de Montevideo es un tema que sin duda va a dar que hablar en estos que está dando que hablar hoy va a dar que hablar mañana y va a tener que seguir donde hablar esperemos que siempre sea con un único objetivo de que todos estemos sumados para mejorar la realidad como esa es nuestra tarea y esa articulación va a ser nuestra tarea. así que ese desarrollo que se viene dando y que se debe dar de aquí en más va a encontrar en el gobierno un aliado un socio de todos los protagonistas que están aquí presentes y que queremos que entiendan o que comprendan o que busquen en Uruguay una posibilidad cierta de que Uruguay está preparándose para recibir por qué no la necesidad de otros países. Sabemos que acá hay representantes de otros países de Argentina de Bolivia Paraguay Brasil y creemos que a todos de una forma u otra nuestro país les puede ofrecer condiciones para que también las necesidades que en estos países se están dando ofrezcan en Uruguay o tengan en Uruguay la oportunidad de encontrarse aquí como una solución de operaciones comerciales para todo el mundo. Uruguay es receptivo a eso tiene la condición tenemos una oportunidad que creo que no la podemos dejar escapar y tenemos que darle la tranquilidad a todos de que la búsqueda de este gobierno y los que tenemos responsabilidad del gobierno sin duda está abocada a ellos para que sientan que el servicio que debe brindar Uruguay a la región en lo que hace a la posibilidad y a las ventajas que tenemos en la región hasta por la ubicación geográfica por la salida del mar queremos queremos ofrecerla a todos para que la sepan aprovechar y ese aprovechamiento va a depender de muchos de los intercambios que ustedes tendrán hoy acá he visto muchas motivaciones en el intercambio en el intercambio de tarjetas en el intercambio de conocerse y ese mismo compromiso que quiero transmitirle del gobierno uruguayo para su tranquilidad también debo destacar que el mismo compromiso que existe a nivel de gobierno nacional también se está dando a nivel de gobiernos departamentales donde allí también los distintos gobiernos departamentales dentro de lo que es la ley de ordenamiento territorial aprobada no hace mucho tiempo viene definiendo puntos estratégicos para justamente que se dé esa logística ese transporte esa posibilidad de generación de depósitos de mercadería de acercar de facilitar y que no quede excluyéndose al territorio departamental por el contrario somos todos y otro de los objetivos que va a permitir este desarrollo también tiene que ver con el ferrocarril que también va a ser una nueva medio de transporte que había dejado que se había dejado en el Uruguay muy visionario lo que lo llevaron adelante hace muchos años luego tuvo un decaimiento y hoy como consecuencia de la apuesta de una inversión importante en nuestro país se vuelve a reactivar en un tramo de norte a sur de Paso de los Toros a Montevideo pero el objetivo de este gobierno que ese desarrollo ferroviario que entra a andar y que tiene seguridad cierta de que va a ser un medio de transporte muy utilizado en el futuro puede extenderse también a otras redes ferroviarias en el SUSO mejorando las mismas y generando oportunidades para que muchos países quizás tengan también la posibilidad de no llegar con sus mercaderías directamente a Montevideo sino que podamos hacer algún intercambio con otros departamentos y de allí a través de Ferrocarril llegar al mismo al mismo destino y cuando digo esto ustedes dirán ¿por dónde? bueno hoy estamos trabajando en la posibilidad de conectar Salto con Ferrocarril Central hoy en ese tema está encima de nuestra mesa quizás sea muy ambicioso pero yo creo que es necesario complementar el esfuerzo del Estado Uruguayo en la inversión de Ferrocarril Central donde hoy tiene una ocupación ya comprometida del 40 45% tenemos que incorporarle ese 60% para que esto suceda también tenemos que buscar nuevas redes ferroviarias que conecten a Ferrocarril Central y que pueda llegar sin duda en su capacidad plena para también allí tener como un espacio más o un medio más de transporte a ser debido en cuenta por ustedes para que esto suceda también obviamente el litoral uruguayo puede servir de punto de encuentro punto logístico punto de desarrollo puertos que se determinen en aquel lugar como lugares de transferencia para que países como Paraguay como Bolivia puedan pensar en llegar reducir costos y generar una multimodalidad de transporte entre transporte carretero y transporte ferroviario hasta llegar a nuestros puertos son muchas las cosas que podríamos hablar de acá pero creo que lo más importante es que ustedes de alguna manera en los distintos intercambios que se van a dar que ya les he pedido comenzar a llegar el resumen final pueden servir de aporte para que en la medida de que nosotros estamos trabajando en estos temas podamos también ayudar a mejorar aún más el intercambio comercial y la generación de nuevos negocios desde la región Uruguay con destinos a distintos países muchas gracias y la gente Gracias.